Tendrás tener la cinta azul, ¿vale? Cada cinta significa donde el solar de una casa. Los del medio van a poder decir terremoto. Si dicen terremoto es todos nos cambiamos, ¿vale? Si yo aquí soy inquilino, puedo ser inquilino, pero no es la casa. Lo que no podemos en los tres que están aquí edificados, edificar una casa en el otro lado. Y siendo el mismo inquilino, no. Hay que cambiar. Vale, terremoto. 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 ¡Perremoto! ¡Venga! ¡No! ¡Ay! ¡Yo no lo tengo! ¡Ope! ¡Ope! ¡Casa! ¡Ope! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no!